He creado un amor La emoción que va creciendo, viviendo Pues creando esta canción Se me ha olvidado tu nombre He intentado recordar Perdona si alguna vez De tanto recordar He pensado que era un sueño Perdona si al final De tanto demostrarte lo que siento He vuelto a caminar He vuelto a caminar He vuelto a caminar He vuelto a caminar por las sombras De los recuerdos que me alejan de ti He vuelto pa' mirar al pasado Y me duele tanto Perdona si no sé Vivir sin tus recuerdos Perdona si me he olvidado De tu olor y de tus gestos He pensado mucho en ti Pero he vuelto a caminar He vuelto a caminar He vuelto a caminar He vuelto a caminar ¡Suscríbete al canal!